Muy buenas a todos chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí en I Am Fish Este es el último, parece ser que igual cuando tenemos este capítulo puede ser que veamos que haya más o no haya más, no lo sabemos Pero muy probablemente sea el último vídeo de esta serie, así que quiero mucho apoyo, muchos likes y muchos comentarios de este vídeo Si os ha gustado, si os ha gustado esta serie y si queréis ver este final o el final secreto, si es que lo hay o lo que sea Que se pueda llegar a ver si nos lo hacemos con el modo difícil o lo que sea, ¿vale? Dicho esto chicos, vamos a empezar, seguimos en una especie de laboratorio, ¿vale? Este es el pez volador, que de hecho ya lo sabéis porque lo habéis puesto en la miniatura y en el título y eso Pero bueno, estamos con el pez volador y estábamos escapando de una especie de laboratorio El cual se ha convertido de repente en una cocina, ¿qué es esto, tío? No sería un laboratorio militar secreto o algo de... porque entonces sí que tenemos peligro, ¿eh? De momento esto parece una casa muy normal, una oficina Ah, no es una casa, es una oficina esto Y creo que tenemos que volar, ¿sí? Ha llegado el momento, ha llegado el momento pajarito Hay que dar nuestro primer vuelo de este capítulo Vámonos, vámonos Ok, wow, se ha quedado un poquito pillado pero hemos llegado a la pecera, ¿vale? Y ahora, salir de este lugar, ¿cómo? Veamos, ¿eh? Hay que buscar pistas Ahí hay comida de peces, pero no hay peces Es que, es que yo no sé si tendré que irme a la ventana o qué tendré que hacer Pero me tengo que meter en algún sitio donde no me vaya a ahogar, ¿vale? Y no tiene mucha pinta de que haya algún sitio donde no me vaya a ahogar Aquí tiene toda la pinta de que algo malo va a pasar, ¿eh? Yo lo voy a intentar Vamos a dar nuestro primer vuelo, que probablemente sea nuestro primer fracaso ahora mismo Porque no hay nada más que hacer aquí, no hay otra cosa, ¿no? No hay nada oculto, no hay peces escondidos, nada de nada Me voy a la ventana, voy a intentarlo Voy a intentarlo, chavales Entonces, vamos a meter nuestro primer vuelesito Y en la ventana... ¡No! Vale, estaba... es algo que estaba medio claro, ¿no? Que ya más o menos se veía venir, ¿vale? Pero, igual hay alguna otra cosa que no hemos visto Alguna otra pecera en la otra parte de la habitación o algo así Aunque de momento parece ser que no, ¿eh? No tiene mucha pinta, no tiene mucha pinta Lo volvemos a intentar, venga, va Venimos hasta aquí, aquí, llegamos a esta parte Esto es el papel, nada, da igual que lo moje Y... hay una puerta que estaba medio abierta Pero yo creo que tenemos que llegar a algún otro sitio antes, ¿no? O tengo... ¡Ah! Veo el checkpoint Veo la pecera donde tengo que meterme, chavales Ya la veo, ya la veo, ya la veo Ok, hemos levantado vuelo Ahora, solo tenemos que llegar Solo tenemos que llegar Y... la lié La lié pardísima, tío Venga, por favor ¡Oh! ¡Me he metido! ¡Me he metido! Y pensaba que la iba a li... ¡Oh! ¡Oh! Veo un trozo de pan que todavía Todavía, casualmente, a la que todavía no me he tirado de la mesa Aún podría llegar a agarrar, ¿eh? Estos trozos de pan son coleccionables secretos, ¿vale? Para la gente que se acaba de... ¡Eh! ¡No! ¡Ya no lo puedo coger! ¡No! ¡Y encima se me ha roto esto! Vale, pues ya está Ahora puedo volver a intentarlo, ¿vale? Pues madre mía El control de aquí de la pecera A veces es un poco tosco, ¿eh? Es un poco complicado Y de eso, de hecho, está en el modo fácil Claro, modo fácil Pero con teclado y ratón Que me ha decidido que con el mando También es verdad Pero bueno Modo fácil de natación, al fin y al cabo Con el otro modo, el difícil Había que estar colegando todo el rato Para poder moverse Y eso sí que es un dolor de dedos, ¿eh? Por no decirte otra cosa Pero dedos sobre todo Vale, va Vamos a venirnos por acá A ver si puedo pasar entre estos dos ordenadores Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo De aquí Hasta la silla Y de la silla A la alfombra, ¿vale? Siempre hay que tirarse a una alfombra Porque si no se... ¡Uy! Menos mal que ahí había alfombra también Yo lo sabía Solo me he hecho lo interesante Jeje Jeje Bueno, va Vamos a la puerta esta Que tenemos que continuar con nuestro recorrido Y este es el camino de salida Vamos a ver ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tipo de oficina es esta, colega? Porque, o sea, había un laboratorio secreto Aquí algo raro tiene que haber, ¿eh? ¿Es un centro comercial? Estoy en un centro... ¿Qué, qué, 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 qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Podré abrir esta puerta o qué? A ver No Esta puerta no la puedo abrir O sea que Tengo que buscar una salida Ah, por esta parte ¡No, no, 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 no! Por aquí arriba no, tío Por los hierros estos, no Que ya con la discoteca tuvimos bastante, colega La discoteca de el Pez Globo, ¿vale? Que además también lo vimos hace un par de años como prototipo Pero era completamente diferente El nivel de la discoteca Bueno, había alguna cosa similar, parecida Pero la mayoría de las mecánicas de Pez Globo Pues las metieron nuevas Porque antes no había Pez Globo ¡Ok! La fuente Esa, esa, ese es mi destino Ese, pero antes tendré que ir a... Madre mía, pues sí que hay checkpoint aquí, ¿no? Sí que hay checkpoint en esta parte, chaval Vale, creo que la forma más rápida de ir Debe ser por aquí, ¿vale? Que es que, claro No sé, ¿eh? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé porque está muy complicado Cuidado, cuidado, frénate Frénate, no vayas tan rápido No vayas tan rápido, Mariloli, por favor, ¿eh? Venga, va Venimos por acá Por cierto, ¿cómo se llaman los peces, tío? Me gustaría saber los nombres Me he hecho una serie entera con ellos Y no sé cómo se llama ninguno Vamos, es que tampoco Creo que igual no tienen nombre, ¿vale? Así que tampoco Es el plan de ponerse a averiguarlo todo Pero ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Por el momento, ¿vale? Es que ha salido otro checkpoint aquí Y eso quiere decir que hay que ir para acá, ¿vale? Yo me iba a tirar a la fuente Estaba clarísimo Yo lo tenía clarísimo En mi cabeza estaba clarísimo que era la fuente Pero ahora ya no lo veo tan claro Así que quizás Si vamos a este checkpoint Lo veamos Lo veamos Más clarito, segurísimo, ¿vale? A ver A ver Vamos a este checkpoint Vamos a este checkpoint De acuerdo Por ahí hay otro camino Que lleva a otro sitio Pero creo que va para atrás Yo creo que para atrás no es Pero vamos a comprobarlo ¡Ah! Que la otra fuente está ahí Y hay un checkpoint ahí abajo O sea que igual sí, ¿eh? Igual sí Vale, va Ok Vamos a ir a esa fuente Que está ahí abajo Ok Pero tendremos que pasar por aquí Sin caernos Eso antes de nada ¿Vale? Cuidadín Ahora hay que frenar Hay que frenar Hay que frenar Hay que frenar Hay que echarse un poquito para aquí De acuerdo Y seguimos Moviéndonos En esta dirección ¡Uy! No, no, no No tanto No tanto No tanto No tanto No tanto No tanto De acuerdo De acuerdo De acuerdo Giramos un poquito Giramos un poquito Giramos un poquito ¡Oh! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! Tío Reaparecer 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 Ahora tengo que hacer todo esto otra vez, tío Bueno, a ver Tampoco hemos hecho tanto, ¿eh? No os preocupéis No os preocupéis Que esto no lo hacemos Esto no lo hacemos Estoy seguro de que no lo hacemos, ¿vale? Lo que pasa es que hemos tenido un contratiempo, ¿vale? Un contratiempo de aquí Aquí el tema este de los cables estos O los tubos metálicos O lo que sea por donde pasamos por aquí No están No están muy en forma, ¿eh? No están muy bien hechos, tío Diría yo, ¿eh? Bueno, va Nos ponemos aquí ¡Pero otra vez! ¡Aaah! Y me tiran Espérate, 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 espérate Agüita El agüita es buena Y siempre que esté en el agüita Igual podemos No podemos nada para arriba ¿No podemos nada para arriba? No Además, esto no me lo cuenta ni como agua Ya le vale al que ha programado este juego, ¿vale? Me hace un pez volador súper inteligente Y no puede vivir en la fuente Bueno, pues vale Ok Lo volvemos a intentar ¿Qué vamos a hacer? No podemos luchar contra el destino, ¿vale? Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí lo voy a hacer Estoy segurísimo de que Ya he aprendido la lección, ¿vale? Ahora sí, chaval Y esto Esto se va a abrir, ¿eh? Bueno Se ha roto Pero he llegado He llegado al checkpoint, chaval Y aquí debajo hay algo, ¿eh? ¿Podré bajar de alguna manera? Yo diría que no, ¿eh? Quizás ahora sí que tenga que ir de fuente en fuente Sí Ha llegado el momento, chavales Ha llegado el momento Tenemos que hacer ¡Wailing! Vale, va Estamos en la siguiente fuente De aquí ¡Ja, ja! Cuidado Aquí la cosa se complica, ¿vale? Voy a ir por la derecha Creo que por la derecha es más fácil Tengo que dar menos vueltas Pero Cuidadín 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 Que el vuelo aquí ¡Uy, uy, uy! Que pierdo 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 fuerza Pierdo fuerza ¡Ok! He llegado Y el siguiente vuelo Lo hago directo desde aquí El siguiente vuelo Lo hago directo desde aquí ¡Eh! Vale, 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 vale Si no toco ¡No! ¡Mierda! Digo, recórcholis Repámpanos ¡Aristote! ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! Este lo tenemos, ¿vale? Este es fácil Este es fácil Este es fácil Y el otro Si no hubiera rozado Con la aleta El cartel ese, tío Lo hubiéramos hecho, ¿eh? Lo hubiéramos hecho, tío Parece los típicos carteles De visitas Andorra Que tenemos por aquí ¡Eh! ¡Vamos! Estamos Estamos donde estamos, ¿eh? Estamos donde estamos Yo creo que ahora mismo Irme por la puerta No es el momento de hacerlo Pero sí de buscar La siguiente Fuente O lo que sea A ver si veo un checkpoint Porque probablemente Haya un checkpoint cerca Del sitio al que tengo que ir Lo que pasa es que no veo un carajete, ¿eh? Vamos a ver Desde aquí Desde aquí se ve algo, tío Hay alguna pecera Hay alguna fuente de agua En algún lugar Desde aquí Al que yo pueda llegar Y de hecho Esto se puede atravesar Es que igual El otro no lo he mirado, ¿eh? Puede ser que el otro He visto checkpoint Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Es aquel cubo Sí que está complicado, chaval Sí que está complicado, chaval Pero venga, vamos ¡Uy! Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Toma! ¡Directo, chaval! Cuidadín Cuidadín Porque de aquí No se sale Por aquí no se va directo a la salida No todavía, ¿vale? No todavía Tenemos que buscar otra forma de escapar Y espero que ninguno de estos me meta una patada Vamos a ver A ver, a ver, a ver, señores Señores Yo solamente quiero pasar, ¿vale? No me pateéis No me dejan, no me dejan, no me dejan Vale, debajo de las cuerdas, sí, ¿no? Debajo de las cuerdas Igual no No está complicado Vale Vale, bien Bien Bien, 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 bien ¡Eh! ¡Que me empujan! Cuidadín Cuidadín, cuidadín, cuidadín Vale, no es el tío de la fregona Por lo menos, ¿eh? Vale, seguimos por aquí, ¿no? Seguimos por aquí Voy a moverme por esta parte A ver si podemos Hay que ir a la escalera mecánica, tío Yo pensaba que iban a salir por la puerta Pero no No tiene pinta de que voy a salir por la puerta, ¿eh? Si hay un checkpoint ahí, por lo menos No tiene mucha pinta No, de hecho, no hay manera La única salida es por la escalera mecánica, sí o sí De acuerdo Pues nos vamos para allá Aún, incluso, seguro que me dejo un pan Por la parte donde está toda esta gente sentada Pero bueno, va Ok Vamos 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 Uy, 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 chaval Pedazo de escalera mecánica, ¿no? Yo creo que estas escaleras mecánicas No son muy grandes para la gente que hay por aquí, tío Es que tiene toda la pista De que sí Pero como nadie sube la escalera mecánica No nos damos cuenta Vale Continuamos, gente Continuamos Vamos a ver Vamos a ver Por favor, he ido a las vacaciones Perdí el pasaporte Ha sido una semana dura ¡Oh! Este tío es el borracho Que además Me acabo de dar cuenta Que era el mismo tío Que nos perseguía con el cubo Cuando nosotros nos escapábamos Con el pez dorado, tío A ver Lo hemos visto Está clarísimo Que lo he visto He estado borracho en la discoteca Que lo he visto clarísimo Estando En el jardín Aquel mientras me estaba persiguiendo Y además Muy probablemente Estuviese en el hospital No sé si fue el que tuvo el accidente No sería el que tuvo el accidente, ¿no? ¿Fue el que tuvo el accidente? No me he fijado hasta ahora, chaval Todo está conectado Todo está conectado Este tío es el protagonista real del juego, ¿eh? Ese es el protagonista real del juego Ya veremos que después Si hay un final secreto o lo que sea Va a tener que ver con él Lo veo Lo veo clarísimo Lo veo clarísimo Ahora sí lo veo clarísimo Ahora sí lo entiendo Ese tío Es el protagonista del juego Se llama Greg, ¿no? O algo así Ya veremos, ¿eh? Si el tiempo me da la razón o no Seguramente Seguramente Si hay un final feliz O Todos los PC acaban en el ¿Por qué no? ¿Por qué no avanza, tío? Vamos a pillar un poquito de De carrerilla Que parece que aquí se ha quedado pillado Por algún motivo Ah, sí, se ha quedado pillado Porque aquí hay como una especie De escalón Desconectando Una parte del conducto Con la otra, ¿vale? Y... Y lo han dejado ahí Los programadores no se han dado cuenta De esto Pero bueno Yo, mi apuesta Para el final del juego Es O los cuatro Se quedan a vivir Oh, no Oh, no What? What? Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, ok Cuidadito Cuidadito ¿Se va a inundar esto? No, no, no No, 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 que se le hunde, por favor, que se le hunde, que se le hunde un poquito esto antes de que me ahogue, no, yo solamente quería llegar hasta el checkpoint, tío, vale, voy a seguir hablando, ¿vale? Porque, porque no me ha dejado, no me ha dejado terminar, la cosa esta me ha cogido de sorpresa, o terminan los cuatro en el mar viviendo juntos, o se quedan los cuatro a vivir con Greg, de alguna manera, se quedan los cuatro viviendo con él o algo así, ya veremos, ¿eh? Ya veremos si es, si es, si es realidad o no es realidad lo que yo voy a decir, o lo que yo acabo de decir, mejor dicho, vale, aquí, cuidadín, ¿eh? Aquí, aquí carrerilla, ¿eh? Aquí carrerilla, aquí tope de power, venga, vamos, 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 vale, ya sabemos por qué hay un corte ahí, ¿no? Ahora sí que lo sabemos, ¿verdad? Vale, importante, no caerse, ¿de acuerdo? No caerse, no caerse, porque si nos caemos entonces la liamos, vale, 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 aquí hay un algo eléctrico, aquí pasa algo, ¿eh? Aquí pasa algo, ¿eh? Cuidadín, 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 cuidad Hay que saltar una maleta Lo veo claro, lo veo claro, lo veo claro Lo veo claro, lo veo claro Lo veo claro, lo veo claro, lo veo claro Pero esa está cerrada, espérate Tiene que ser una que esté abierta Tiene que ser una que esté abierta, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, 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 vale ¡Ah! ¡No! ¡No! Reaparecer Hay que volver a hacerlo el salto, eh A ver, esa no Esa no es la mía Vamos a ver si la siguiente, espero que salga una abierta y me tiro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, 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 vale ¡Sí! Lo conseguí, vamos para arriba ¿Hay que seguir saltando de maleta en maleta o algo así? Sí, 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 sí Sí, sí, lo acabo de ver Lo acabo de ver porque esto Esto, esto, esto se va a caer ¡No! ¡Oh! Ah, no, espérate que esto continúa Vale, 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 vale No tengo que saltar, no tengo que saltar, no tengo que saltar Uf, uf Uf, qué chungo, uf, qué chungo Cuidadín, eh, cuidadín, cuidadín Que esta maleta no va muy bien ahora mismo, eh Cuidadín que esta maleta no va muy bien ahora mismo Vamos a ver, vamos a ver Dónde acaba todo esto, tío Vamos a ver dónde acaba todo esto Quizás tendría que haber saltado alguna maleta de ahí No, estas no se ven, no se abren Ok Pues yo sigo por aquí Ah, vale Ya está, continuamos a la siguiente zona Aquí ya, cuidado, aquí ya no está lo del agua, eh Pero sí que parece que hay electricidad o algo así en algún sitio Vale, ok De aquí saltamos acá, vale Estaba clarísimo Ahora a la pecera Uf, uf Está un poquito complicado Pero, 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 pero No contaban con mi astuz Hostia, oh Me metió Me metió Así de mágicamente, vale Ey, ey, ey No te caigas Hay que ir de aquí a la silla Y de la silla a la alfombra Si no, esta pecera se rompe, vale Cuidadín Ahí estamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Nos movemos, chavales Nos movemos Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía A ver a dónde llegamos, eh A ver a dónde llegamos Por ahora No veo una salida clara Sigamos moviéndonos Porque hay chispazos, tío Porque hay chispazos por todo esto ¿Qué ocurre aquí? Y además los chispazos parece que me persiguen o algo así Que, que, que ocurre ¿Qué ocurre? Oh, un pan Espera, espera, espera Sí, sí Frena Frena Ahí está Nos cogemos el pancito Y seguimos A ver, ¿por dónde seguimos? Intento no tocar nada, vale Porque si hay electricidad Malo Muy malo Vale, 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 vale Aquí tenemos el checkpoint Y ahora Tenemos que tratar De no reventarnos, ¿vale? O sea, saltamos En cuanto sea posible Uf, uf, uf Sí, sí, sin liarla, eh No, 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 no Oh, oh, oh Vale, 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 vale Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Ahora me puedo mover Ahora me puedo mover un poquito Y adelantar unos puestos No sé si va a ser Si va a ser sencillo O no Pero No puedo adelantar puestos Vale Me conformaré con no matarme, ¿vale? Voy a quedarme aquí pegadito Voy a quedarme aquí pegadito Y ya está Y voy a ser bueno Me voy a portar bien Eh, eh, eh Eh, que se cae Uy, uy, uy Es que al ser una esfera También va girando Para todos lados, tío Tenemos que tratar De que no se caiga Tenemos que hacer Que esto nos saque de aquí Nos va a sacar el avión O algo así, tío Porque esto Tiene pinta de aeropuerto, eh O sea, tenía pinta De centro comercial Al principio Es verdad Después no me he dado cuenta De que, claro Había unas colas Y tal Y tiene más pinta de aeropuerto En realidad, eh Tiene O de estación de tren También puede ser También puede ser Pero bueno Cuidado aquí, eh Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado aquí, cuidado aquí Con la maleta, con la maleta Con la maleta, con la maleta Que la maleta nos pare Que la maleta nos pare, tío Y como nos pare lo de eso de hierro Entonces se rompe la pecera, ¿vale? De hecho ya esta pecera Ya está quebrada, eh Por haber hecho la maniobra Que hemos hecho Cuidadín aquí, eh Que ahora tenemos que hacer La maniobra inversa de nuevo Tenemos que irnos de nuevo Hacia atrás Que esta cosa Nos frene Que esta cosa nos frene Esto es pura estrategia Vamos a ver, eh Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver A ver cómo salimos nosotros de aquí, tío A ver cómo salimos nosotros de aquí Esto, el suelo sí está bojado El suelo está bojado Pero no se ha inundado nada Así que no es la pista Que estamos buscando No es por aquí, eh Cuidadín Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Vale, tenemos checkpoint Y el momento ha llegado El momento ha llegado Ahora Vale 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 Guau Guau, 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 guau Vale, maleta abierta Esa maleta abierta Será Estará llena de agua Sí Están llenas de agua Vale Pues la próxima maleta abierta Es mía Y viene ahí, ¿no? Viene ahí Vamos Oh, no Oh, no No, 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 no Porque esta no se mueve Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí A ver si A ver si Esta empuja Esta empuja 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 Empuja, 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 empuja Empuja Menos mal, chaval Menos mal, chaval Que está empujado, chaval Si no Me he quedado ahí pillado Bueno, a ver Podría haber saltado otra maleta, ¿vale? Pero Uf, uf Es que esta está muy pa'l lado, ¿no? A ver si no se va a caer Uy Uy, 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 uy Vale, parece que se ha colocado bien ya, ¿eh? Parece que se ha colocado bien ya Yo solo espero que esto no sea destruido A ver Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Que de aquí se ve un poquito mejor todo, ¿vale? Que he estado ahí en el fondo Que si no La cámara baja Y cuando la cámara baja Pues no se ve la cosa bien, ¿vale? Vamos a ver Aquí más maletas Pero yo creo que esto Esto no hay que saltar más, ¿no? O sí Espérate, 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 espérate No, 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 no Yo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Confío, confío Confío, 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 confío No, me he muerto, tío Vale, no debí haber confiado, ¿vale? Ya sabemos que hay que ir saltando Que si no saltamos, entonces chungo Vale, ¿esta irá para allá? No, pero me sirve Ok, ok De hecho, estando en esta parte Tengo más tiempo de reacción Lo que pasa es que al tener dos maletas Una al lado de la otra No tenía mucha visibilidad Y no, bueno, igualmente no iba a saltar Iba a confiar ¿En qué es? ¿O no? Además también he visto muy tarde Las maletas No sabía que tenía que ir saltando De un lado a otro Pero bueno, va Oh, esto va para otro lado Y esto me hace tener que saltar Mucho antes, ¿eh? ¿O no? Oh, no, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Tengo que llegar ahí Tengo que llegar aquí Tengo que llegar aquí Tengo que llegar aquí Tengo que llegar aquí ¡Wow! Tengo que volver a saltar, ¿eh? Sí, tengo que volver a saltar Pero hay un checkpoint ahí Vale Vamos a tocar ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que creo que me he comido un pan Creo que me he comido un pan Sin darme ni cuenta, tío Vale, 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 vale Esperamos a subir Esperamos a subir Y ahora salto, ¿eh? Esperamos a subir Y ahora salto Aunque esto sigue para adelante, ¿eh? Pero hay un checkpoint Y seguro que el checkpoint Por algo está Vale Vale, 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 vale Ahí va Ahí va ¡Wow! ¡Qué vuelo, chaval! ¡Qué vuelo, chaval! Siguiente Siguiente salto Vale 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 Esta es la mía, ¿eh? Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y eso está en verde Puede ser que sea por ahí Porque tenía que ir Porque todos los demás están en rojo Y ese está en verde Yo solo espero que sí Solo espero que sí Esta vez vamos a confiar, ¿eh? Vamos a confiar Pero de verdad Todos los demás están en rojo Esta luz está en verde Debe ser por aquí Debe ser por aquí Dime que sí Dime que sí ¡Diii! ¡Toma! Vale, venga, va Siguiente ¿A dónde? ¿Ahora qué, tío? ¿Puedo mover la maleta? ¡Bueno! Y tanto que puedo mover la maleta, chaval Estoy mamadísimo Igual no estás mamadísimo Pero, 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 pero Pero estoy fuertote Estoy fuertote Vale, va Movamos la maleta entonces Movamos la maleta entonces Lo justo y lo necesario, ¿vale? Como para llegar A la siguiente Vale, 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 vale ¡Eeeh! ¡Saltito! Ok Abrimos vuelo Y venimos Hasta Aquí Bien ¿Ya podemos mover esta otra vez o qué? Sí Podemos moverla Bien, 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 bien Ok 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 Igual Igual aquí lo vamos a tener un poquito chungo, ¿eh? Aquí girar con esta maleta Lo tenemos ¡Ey! Lo tenemos complicado Pero, pero, pero Lo conseguimos Somos unos cracks, chavales Somos unos cracks Esto, esto lo tenemos, ¿eh? Hay un botón No, tío, no No, tío, no No, tío, no En serio En serio Que Que estoy en el avión Estoy en el avión, chaval Tengo que saltar Vale, puedo saltar esa maleta, ¿vale? Pero primero ¡Eeeh! Ahí va No, 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 no Toma Vale, vale Voy a intentar que esto No se caiga, ¿vale? ¿Cómo? Pues si caigo primero En esta maletita de aquí Y ahora giro un poquito más Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? A ver si lo conseguimos, que no Se caiga el agua Liada, tío, liadísima Liadísima, liadísima, liadísima Liadísima, reaparecer, bueno, pues desde aquí al botón ¿Eh? Una, dos Y tres Bueno, va, otra vez Otra vez, que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo que acabamos de hacer, ¿eh? ¿Vale? ¡Tío, venga ya! Me voy a quedar sin puntuación aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! Bueno, bueno, va, la última, ¿eh? La última La última porque Ahora lo voy a intentar de la otra manera, ¿vale? Que es Viniendo de frente Intentando que esto no Caiga Bien Bien, 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 bien Girando un poquito la maleta Así que se puede girar un poquito Que no sé si me va a dar Para poder girarla Pero Si no me da para poder girarla Por lo menos Por lo menos Que mínimo Que acercarme un poquito al botón, tío Vale Oh, no Era un tren No era un avión Si hubiera sido un tren Si hubiera sido un tren, tío Si hubiera sido un tren Y me morí Y me morí, tío Vale Creo que ya sé lo que hay que hacer Igual no tengo ni que darle yo Solamente hay que hacer que La maleta Lo toque, tío Solo La maleta La maleta puede tocar el botón también ¿O qué? No toca No toca el botón, ¿verdad? No, la maleta no toca el botón, tío Vale Y nosotros no podemos tocarlo Es que Oh, tío Buah, chaval Espérate, espérate, espérate Debe haber una manera de girar la maleta, ¿vale? O sea Esto pasa por ¿Esto qué hay aquí? ¿Qué es esto? Que hace una cosa muy rara aquí en esta parte Ah, vale Es el asa de la maleta Vale Tengo que girarla, tío Es que tenía que girarla, chaval Pero es que girarla también es complicado, ¿eh? Girar la maleta Este la de complicado, tío Vale, va A ver A ver A ver A ver Vamos a girarla otra vez Otro poquito más por acá Ok La pegamos en esta parte El máximo posible Porque tengo que tocar el botón Y volver a caer el agua, ¿eh? Tengo que volver a caer el agua En cuanto toque el botón, ¿eh? Vale Creo que lo consigo Creo que ya Creo que ya Ya más no se puede Ok Ok Hemos tocado Ahora Me voy con la maleta Me voy con la maleta Vámonos 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 No hay un río O algo por aquí Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje La maleta estaba ahí, tío, la maleta Pero venga ya, tío Venga ya Bueno, nuevo intento, voy con la maleta Y voy, además voy de frente, voy a intentar Tirar la maleta para, para, por aquí A ver si soy capaz, tío, porque no hay manera De tirar todas las maletas o, o algo de eso ¿No? Qué vacío, no hay manera, eh Esto, hay que tirarse Hay que tirarse Y, acaba Pero, pero, ¿dónde están? ¿Qué, qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Ahora dónde están las maletas? ¿Dónde están las maletas? Me he muerto, ¿vale? Me he muerto Hay que decirlo Me he muerto, pero al mismo tiempo me lo he terminado Yo no sé ni cómo ha ocurrido Pero ha ocurrido, ¿vale? Y ¡Hemos llegado! ¡Vamooos! Tenemos el final El final feliz Pero todavía nos queda Greg, ¿eh? O, o no Espérate ¿Qué pasa aquí? ¿Al final se van? ¿Van a la libertad? Sí, pues el final feliz número uno ¡Je, je, je, je! Pues ya está Ah, no, espérate Que todavía continúa ¿O qué? ¡Guau! ¿Vale? Tenemos otra cinemática Esto es otra cinemática diferente, ¿vale? Se encuentran un montón de peces tropicales Una red Ahí está Greg Ahí está Greg Ahí está Greg Los han pillado Y Final Está aquí, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí Es un último nivel ¡Ay, un último nivel, chavales! Pues ya sabéis No era hoy el último Queda uno más Y lo vamos a ver mañana Así que, ala Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos Mañana mismo Con el final de Ironfish ¡Hasta luego!